Mercedes-Benz G63 AMG Fabricado completamente a mano, el G63 es considerado como el 4x4 de línea más capaz de todo el mercado. Como les comentaba antes es fabricado total y completamente a mano, un vehículo que aunque es de línea su fabricación es sumamente demorada debido al trabajo que requiere. Continúa remembrando el primer modelo del G-Wagon que fue lanzado para trabajos en el ejército, por ello sus bisagras en la parte exterior y su línea fuerte y cuadrada que lo ha caracterizado desde que salió al mercado. Ya hace poco más de 40 años, el vehículo o mejor este 4x4 tiene no solo la capacidad del off-road sino también en carretera. El desempeño que le otorga la intervención de AMG, dándole mayor velocidad y capacidad de frenado de cruce y suspensiones especializadas. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este, su canal. Los dejo para que sigan disfrutando del video. Y por favor, denle like, compártanlo y quienes quieran ayudarnos en la casilla de preguntas está nuestro paypal. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.